Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza tus juegos. Bienvenidos al sorteo del Chantico Millonario. Ganete un planito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chantico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 2. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 6. Tercera balota es la número 1. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número. Repite, 1, 26, 11, es el Chantico Millonario para hoy lunes 11 de marzo de 2024. Felicitaciones a nuestros ganadores y los esperamos nuevamente hoy en el sorteo.